En un hecho que no ocurría en varios años de gobierno, el Congreso de Oaxaca decretó hoy la suspensión de poderes del Ayuntamiento de San Mateo, Río Hondo, en la Sierra Sur, derivado de la renuncia presentada por la mayoría de los concejales, propietarios y suplentes de ese municipio. Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, los integrantes de la 65 legislatura determinaron con 30 votos a favor la suspensión del Ayuntamiento en ese municipio, electo para el periodo 2022 al 2024. En el argumento principal se menciona que ante la renuncia de la mayoría de los concejales de los integrantes del Cabildo, el Ayuntamiento quedó imposibilitado material y jurídicamente para realizar funciones. Con ello, ahora será un comisionado municipal quien llevará las riendas de ese ayuntamiento por 90 días y el cual quien será designado por el gobernador Salomón Jara. El comisionado tendrá la facultad de garantizar funciones esenciales y la prestación de servicios públicos que corresponden al ayuntamiento. Será 15 días antes de que concluyan los 90 días cuando el gobernador deberá determinar si existen las condiciones de llevar a cabo una nueva asamblea o se designa finalmente un consejo municipal. El pueblo de San Juan del Río Hondo ya estaba en contra de su presidente Ángel Gerardo Ruiz Velásquez, a quien acusan del desvío de 30 millones de pesos, recursos entregados por la federación para atender las afectaciones que dejó el huracán Agata. Incluso este lunes el Edil perdió los estribos y arremetió contra sus gobernados en una reunión en Ciudad Administrativas aquí en Oaxaca de Juárez, rechazando las acusaciones. Y bien, pues derivado de esta agresión, hoy el Congreso determinó desaparecer los poderes en ese municipio.